Ustedes digan quién, inteligente, quién, Lalo, un aplauso para Lalo, vete Lalo, vete, vete Lalo Y aquí grabas Lalo, ahorita te regalo yo una foto, eso es todo, el buen Lalo, excelente, ok Vamos a necesitar una interventora de gobernación, alguien que no se ve corrupto ¿Quién es María Fernanda? ¿La chica guapa? ¿La otra guapa? ¿La chica? ¿La otra guapa? ¿La otra guapa? ¿La otra guapa? Un aplauso para el interventor ¿Chica? ¿No hay collage en mi carrera? ¿Chica? ¿La guapa? ¿Le metes a las drogas? ¿Estás venenosa? ¿Sí? Sí, sí, cómo no Ok, tú vas a hacer un aplauso nuevamente para Michael Jackson ¿En dónde estamos? ¿Pelicuapo? Ok, perfecto Amiga, tu labor, tú vas a decir quién gana y quién pierde, tú vas a ser la responsable, ¿estamos de acuerdo? Abusado Si no, si no, maestra, ¿tenemos por ahí el palabras, maestra? ¿Dónde dejé palabras? Este, permíteme, ah, pues porque estamos en Coapa y aquí se chingan todo Ok, perfecto ¿De qué se trata? Van a tener cinco segundos, cinco segundos Van a hacer equipo acá y le van a poner nombre a su equipo No sé, se me ocurre a ustedes, este, las buchonas No, a lo mejor, ustedes, este, los commander ¿Sale, vale? Un nombre, un nombre pero así chido ¿Sale, vale? Haga timbal, rapidísimo Timbal, timbal Eso es todo Un nombre perrón Un nombre chido ¿Sale, vale? Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Listo? Las señoras y añudas, comandesas Señora, pues por favor ¿Ya estamos? Ya estamos ¿Nos llamamos los? ¡Fueros! 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 Un aplauso para los Fringos ¡Fueros! 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 Si, ¿wey? ¡Fueros! ¡Fueros! Está un poquito asoleado Pero mejor, es un mojado, de los que se fue chido ¿O no? ¡Oh, si! ¿Ya tenemos el nombre chulitas? Las buchonas ¿Se llaman las? Puchonas Un aplauso para las buchonas Gracias, espero, no... ¡Gracias!